Vean este video atentamente. Son las 7, por si acaso, voy a esperar unas horas para poder hacer la cámara esta, ¿cierto? Bueno, miren, miren, miren. Es que por mostrar un rato por acá hay que poner cámaras por todo el sector. ¿Aquí voy a poner una? ¿Aquí? ¿Aquí? No, amigo, se te está caído en la carcasa. ¿Qué? No, verdad. Aquí. Mi pieza. Y en esta pieza. La tuya. Solamente en esa, porque... A ver, la pieza de mi padre y en el baño. En el baño que tiene importancia, si no ponemos una igual. Bueno, vale. Chicos, vamos allá. Hola, Damián. Hola, Damián. Siete de la mañana. Siete de la mañana. Adiós. Sus. Siete de la mañana. Todavía. Nvidia. Clar. hele. Defle. Fuego. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Funcionó. ¿Qué cosa? El plan. ¿Hubo alguien? ¿Quién? No sé, pero parece que era una persona humana.